Cambiamos de deporte para hablar ahora de fútbol. La cantera de las Algeciras Club de Fútbol se prepara ya para una nueva jornada de liga que se va a disputar el fin de semana. Empezará la función el KDTV el sábado a partir de las 4 de la tarde visitando al Bahía de Algeciras en el Ignacio Villaverde. Ya el domingo será el turno del resto de equipos. A las 12 jugarán al Juvenil B que se va a enfrentar al San Fernando y a las Algeciras B que se va a enfrentar al Jerez Industrial, ambos fuera de casa. Cerrará la jornada el Juvenil B visitando al Guadiaro a las 4 y media de la tarde. El KDTV descansa esta semana.